Sábado Distrito Federal, Sábado Distrito Federal, Sábado Distrito Federal, ay, ay, ay. Desde las diez ya no hay donde parar el coche, ni un ruletero que lo quiera uno llevar. Llegar al centro a travesarlo es un desmoche, un hormiguero no tiene tanto animal. Los almacenes y las tiendas son al arde, de multitudes que así llegan a comprar. Al puro fiado porque está la cosa que arde, al banco llega nada más para sanar. El que nada hizo en la semana está sin lana, va a enseñar la palangana y en el monte de piedad. Hay unas colas de tres cuadras, las ingratas, y no faltan papanatas que le ganen el lugar. Desde las dos desrella y no la pulquería, los albañiles acabaron de rayar. Terrepigotas, enchiladas y sotilia, la fritanguera que aquí pone su comal. La burocracia va a las dos a la cantina, todos los cohetes siempre empiezan a las dos. Los cohetes siempre empiezan a las dos, los cohetes siempre empiezan a las dos. La burocracia va a la vaca, uno pa' lo alto, qué sé yo. Toda la tarde pa'l café se van los vagos, otros al focar, al viñar o al dominó. Hay el despalto va iniciando sus estragos, y la familia muy bien gracias, lo comió. Los cabareos en las noches tienen pistas, atascadas de turistas y de la alta sociedad. Valgan sus cuentas con un cheque de rebote, hoy te dejo el reloj ojo y luego lo vendré a sacar. Van a los calvos de esos de la madrugada, los que por suerte se escaparon del avión. Los triones cantan en la indianilla donde acaban, ricos y pobres del Distrito Federal. Así es un sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal. Sábado Distrito Federal.